hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles pues amigas ahora y amigos hoy en esta ocasión quiero invitarles a este bordado me estoy adelantando mucho porque es mucho el trabajo que hay que hacer y este no quiero que se me vayan a aburrir simplemente estoy haciendo un trabajo de macizo en esta figura ahorita voy a hacer todo lo blanco de aquí y luego con este color estoy haciendo todo el contorno en la parte de aquí ya metí este color que viene aquí y luego ya luego pondré un naranja más fuerte aquí y luego el blanco todo es trabajo de macizo y deslizando nuestra aguja aquí vamos a hacer la última embastada porque como les digo es un trabajo muy laborioso y este quiero terminarlo porque tengo otros otros trabajos y están cordialmente invitados vamos revisando nuestra aguja y como les digo es que es mucho el trabajo que se le tiene que hacer a esta a este dibujo animado este el cabello en unas partes yo lo vi que era café en otros vi que era rojito y pues de pronto pues dije pues rojo porque ya como casi no tengo hilos rojos voy a tener que ir a comprar entonces este por esa razón lo lo hice morado esta esta princesa está muy moderna ahí vamos deslizando nuestra aguja poco a poco a ver cómo le hacemos porque ya mi vecino ya empezó a tocar y ya se me terminó mi hilo nomás empieza a coser y lo se termina pues bien aquí ya pusimos nuestro hilo en la bobina y ya vamos a empezar a deslizar nuestra aguja y como les digo no no lo pongo desde principio porque se me van a enfadar porque pues es mucho el trabajo que se le tiene que hacer y vamos poco a poquito y queremos que terminar bien a veces el trabajo para que ya eso va a ser un cojín cuadrado ya tenemos que armarlo ponerle su volán y toda la cosa para que quede muy poquito y vamos poco a poquito y vamos poco a poco poco a poco hemos trabajado casi todo el día ya estamos un poquito cansados pero todo lo hacemos para ustedes amigas y amigos ya que tenemos la oportunidad ahorita de subir un vídeo por lo menos diario un vídeo diferente un día una cosa otro día otro para que no se me vayan a enfadar pues aquí cambiamos los hilos pusimos un naranja un poquito más claro estoy combinando amarillo naranja más fuerte y más bajito ya que me hace falta esos colores nos vamos a ir desde otro extremo y deslizando nuestra aguja para hacerle todas las formas a este vestido tan elegante de esta princesa de este dibujo animado de este dibujo animado vamos a dar una retrasadita vamos a bajarlos para acá y pues queremos que quede muy bien combinado este trabajo para que ustedes también cuando hagan sus bordados también los combinen con colores y también les quede muy bien vamos a dar un poco a poquito el bordado costura recta a medida de no recuerdo en que país se asemeje de lechuela o no 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 recuerdo para no ser mentira me preguntaba que que si el bordado que yo hacía lo hacía con motor no, mira, lo hacemos con pedal porque juntamente pedaleando poco a poco este coordinamos el movimiento de nuestras manos en el basculón y este bordado pues es a puro pulso es el bordado artesanal aquí vamos a poner un color blanco y de una vez vamos a acomodarle el guante a la princesa pues aquí ya cambiamos hilo amigas pues están poniendo estas onditas color blanco y este ahí vamos deslizando nuestra aguja poco a poco y vamos a respetar todas las figuritas que tiene nuestro personaje con las que aquí ya se nos quieren hebrar vamos a tener que cortar para acomodar todo de nuevo pues bien aquí estamos poniendo este el último parte de este adorno que tiene este elegante vestido y luego vamos a pasar a poner un naranja más fuerte en las figuras que tiene para que nos quede muy elegante este vestido los trabajos llevan bastante hilo muy bien cambiamos hilo para hacer la figura amigos y amigas es la forma que nos queda este dibujo animado de esta princesa este como les digo pues me tuve que adelantar mucho en la partecita de aquí hice puro pescunte para acomodarle bien su carita es un poquito difícil y pues la cabellera era de otro color pero pues yo lo puse morado verdad y pues es todo y espero que les haya gustado este trabajo muchas gracias por su atención y como les digo este va a ser un cojín ahora dale click en me gusta y suscríbete y aquí ya lo cambia entonces nada más a DGP